¿Por qué los hombres tienen un mayor porcentaje de suicidio que las mujeres? En los últimos años se ha visto algo muy claro. El porcentaje de suicidio de un hombre, comparado con el porcentaje de suicidio de una mujer, es cuatro veces más alto. Y esto es algo que no se habla. Incluso, se hace humor hasta de esto en las películas. Y se ha llegado a normalizar. Así que, ¿cuál creo yo que es la solución? Jugador, deja de estar consumiendo contenido basura en las redes. Ay, es que... Él es más guapo que yo. Tiene un mejor coche que yo, mira qué carrazo. Ese cabrón tiene muchísimo dinero, tiene mucho más dinero que yo. Eso no te ayuda como hombre. Ese definitivamente no es el camino. Mi consejo es que trates de consumir contenido que te empodere, no contenido basura. Y si vas a compararte con alguien, que sea con tu yo de ayer. Siempre camina hacia adelante con el poder que Dios te ha dado. Si te gustaría conocer la fórmula secreta para que en tres meses logres alcanzar tu versión más atractiva, ahora mismo escribe la palabra cambio y te voy a enviar un mensaje privado con toda la información para que empecemos. Un abrazo. 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 Un abrazo.